Muy buenos días, otro día del vlog de entrenamiento preparándome para Ultrapine de los 15 kilómetros del 25 de septiembre del año 2021 Hoy día día es sábado 24 de julio, 9.26 de la mañana esperando mi transporte para ir al parque San Carlos de Apoquindo e ir por una nueva ruta Está llovindando, está a mis lados, vamos bien abrigada para el parque espero que haya un poquito de sol ya ganando más altura esta semana fue una semana de mucho estrés en el trabajo día lunes salí a correr, 45 minutos de trote recuperativo martes y miércoles no pude salir a correr me quedé trabajando hasta muy tarde fue una semana súper estresante donde lo único que quería que llegara este día y día jueves hice un entrenamiento de intensidades en subida pero en la tratadora, lo conversé con mi coach y me dijo ya, hazlo pero solamente por esta vez y excepcionalmente por ser una semana estresante y ayer día viernes salí por un trote igual recuperativo de 45 minutos alrededor del parque O'Hibis y hoy día vamos por 1 hora 45 de Power High Trote suave también en una ruta que quiero variar hoy día, no quiero ir al Morro de las Papas y voy a probar con el Morro de Guayacán con la ruta del Drive Duo QC que se hizo hace años atrás voy a tomar esa ruta para ver cómo me va subida voy a hacer de ida 1 hora y 4 y de bajada a los 30 minutos a ver si lo logro así que eso, vamos allá ya llegué a San Carlos de Apoquindo al estadio de la Universidad Católica está llovinando, hace muchísimo frío menos mal que me traje guantes coloqué antes de bajarme del auto a otra capa hoy día traje de combustible 500 ml de isotónica 500 ml de isotónico para acá y 250 ml en la mochila me traje 2 geles de rehidratación que creo que no van a ser necesarios pero igual pase a casa y de colación 5 dátiles para la vuelta para llegar con combustible a la casa como ya les dije hoy día 1 hora 45 de entrenamiento así que vamos a ver qué tal me va en la ruta cómo nos adaptamos a la pequeña lloví y quizás un poco de barro y me olviden suscribirse, regalarme un like y seguirme en las redes sociales me tuve que volver porque la conexión con la ruta de la carrera del Trail Don't Use de hace como 2 años atrás está cerrada el acceso así que voy a tener que buscar la conexión con el parque de la plaza para ver e intentar entrar desde ahí y no perder el largo viaje hasta acá así que qué mal, qué mal, qué mal esto parece Silent Hill pero ya miren, ya pueden verla cerca al final llevo alrededor de 15 minutos ya tratando, caminando en una buena zona de frecuencia cardíaca y se notan los entrenamientos y también el frío porque la progresa cardíaca está controlada continuemos y vamos a ver qué nos espera más adelante miren cómo voy ya estoy pero mojadísima menos mal que tengo otra capa abajo que me protege la humedad no hay de qué quejarse porque estas condiciones quizás van a ser con las que nos encontremos en nuestra página o quizás mucho peor ahora hay un poco de llovina y un poco de niebla pero la Patagonia te encargo el frío y sobre todo el viento así que esto no es nada comparado a lo que nos vamos a encontrar con Ultra Piner hoy día mala elección de calcetines traigo unos Enersox que no se adhieren bien a la pierna y tengo mucha tierra adentro ya mala elección de calcetines así que no los recomiendo para hacer tremen este modelo sale todo de running así están, mira tengo creo que un kilo de tierra adentro no tanto pero esa tierra molesta demasiado ya amigos y amigas hasta aquí he llegado un poquito más de 400 metros de desnivel casi 1300 sobre el nivel del mar en una hora 5 minutos voy a seguir subiendo 5 minutos más pero creo que 40 minutos para volver está ok por el barro y todo eso así que ahí me van a disculpar si se está viendo un poco mal la cámara pero está lloviendo a full a full a full a full a full problemas de cámara con la otra cámara la GoPro se gastó la batería como ya les dije desde aquí vamos a descender y miren cómo está esto por favor ya yo creo que no tengo nada seco nada nada seco así que atentos ahora a la bajada 40 minutos para volver al punto de inicio así que acompáñenme ya amigas y amigos ya cerré el entrenamiento de hoy día que fue en conclusión malas decisiones de ruta día que había ido por donde siempre ingreso por parte que vine a la plaza sino por por francarlo de a poquindo lo que me hizo desviarme alrededor de 15 minutos en la ida y 15 minutos en la vuelta también esa media hora perdida y también con una pequeña dolencia en la pierna izquierda en la cadera hacia la ingla así que voy a tener que ver qué me pasa acá ir al doctor ir a revisarme un chequeo es un dolor que he ido soportando ya hace más de un año me pasa solamente cuando corro en plano pero hoy día me pasó corriendo en el cerro y ya terminando fue un dolor un pinchazo fuerte voy a tener que ir a revisarme y ver qué pasa y bueno eso ha sido todo hoy 10 kilómetros en una hora 55 quise cerrar en 10 kilómetros así que por acá saldrán todas las estadísticas y mucho barro mucho barro en la bajada sobre todo en el primer tramo de mayor altura jabón así que con mucho cuidado baja y recuerden que si vienen a la montaña recuerden respetar los 7 principios de los desgastros llévense toda la basura y por favor no traigas a tus mascotas a áreas silvestres protegidas eso ha sido todo el vlog por hoy día si te gustó por favor a suscribirte a regalarme un like y a seguirme en las redes sociales nos vemos en un próximo vlog de entrenamiento adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!